Firmen el Convenio para el Fomento del Desarrollo Forestal Sustentable en el Estado de México, informó la gobernadora de la entidad Delfina Gómez, pues dijo se encuentran preocupados por preservar el medio ambiente. Con dicho convenio buscan gobiernos federal y estatal fortalecer y potenciar las acciones que están realizando en materia forestal. También informó que en coordinación buscarán incrementar la cobertura de los programas forestales, mejorando la capacitación, atención oportuna y eficaz de quienes combaten incendios en los bosques, así como enfermedades forestales. La mandataria aprovechó para agradecer al presidente Andrés Manuel por su invaluable apoyo para preservar los bosques mexiquenses.